Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Edith Ravago y esta es la segunda emisión de Correo al Punto. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros y por elegirnos como su medio informativo. También gracias a todas las personas que nos hacen llegar sus comentarios. Su opinión es muy importante para nosotros y los invitamos a que lo sigan haciendo a través de redes sociales. Vamos con la información. Entre hierba y a un costado de un camino de terracería, se encontró el cadáver de un hombre que presentaba lesiones por arma de fuego. El hallazgo ocurrió sobre el camino viejo de Villagrán a Cortazar, alrededor de zonas parcelarias. En el lugar trascendió que durante la noche se escucharon detonaciones producidas por arma de fuego, por lo que el finado pudo ser asesinado durante este lunes. Amigos y familiares de los hermanos Becerra les dieron el último adiós en la tarde de este martes. Tras la ceremonia religiosa en la comunidad San Miguel en Menguaro, en Salvatierra, las carrozas que transportaban a Ulises, Rogelio y Diego, fueron escoltadas por decenas de personas, quienes entre la música de banda lloraban por la muerte de los jóvenes. Entre llantos y gritos de justicia, los tres hermanos fueron sepultados en el panteón de la comunidad de donde eran originarios. Ellos fueron asesinados el pasado sábado junto a otro menor de edad, mientras trabajaban en su taller automotriz en la colonia Las Fuentes, en Celaya, hecho del cual, hasta el momento, no hay detenidos. El emblemático mirador del monumento al Pipila será escenario del mensaje de optimismo que Guanajuato Capital mandará el próximo 13 de junio al mundo al ritmo de los DJs Abel Pérez e Ismael Llebra. El espectáculo, que será transmitido de manera virtual, podrá apreciarse a través de redes sociales de la Presidencia Municipal y del sistema DIF local, o escucharlo desde las terrazas o ventanas cercanas. A través de un exhorto al gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo, el diputado de Morena, Ernesto Prieto Gallardo, busca que el secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvar Cabeza de Vaca, sea removido de su cargo, en virtud, dijo, de los nulos resultados que ha tenido en materia de prevención de la violencia y la delincuencia, lo que ha colocado a la entidad en los primeros lugares de inseguridad a nivel nacional. Pese a que la cifra de contagios por coronavirus alcanzó este martes los 3.355 casos, la cifra de pacientes recuperados también es un símbolo de esperanza para Guanajuato. De acuerdo al portal de la Secretaría de Salud, un total de 1.009 pacientes han logrado vencer el virus satisfactoriamente. Sin embargo, esto no quiere decir que se deba bajar la guardia, pues también se reportaron 10 decesos más. Se trata de 5 mujeres y 5 hombres de entre 34 y 82 años, originarios de León, Silao y Juventino Rosas. Manténgase conectado e informado a través de nuestras redes sociales. Estamos en todas, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, nos encuentra como Periódico Correo. Lo invito a nuestra página web, periódicocorreo.com.mx y también a escuchar nuestro podcast a través de plataformas digitales con diversos temas. En unas horas más, mi compañero Roberto Itzama estará llevándole toda la información hasta sus hogares, porque queremos que se quede en casa. De llevarle la información nos encargamos nosotros. Cuídese mucho, lo veo hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!